Una noche serena y oscura Cuando en silencio juramos los dos Cuando en silencio me diste tu mano Y de testigo pusimos adiós Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vengo te encuentro casada Ay que suerte infeliz me tocó Soy casada y abarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te maten dormida Por infame y traidora mi amor En silencio por ti lloraré No puedo 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 Gracias por ver el video